Hola amigos, aquí Shado0510 y hoy estamos probando los nuevos magos de hielo Esta es mi aldea cheta, la más buena que tengo y es de ayuntamiento al 9 Tiene unas buenas tropas, pero vamos a ir a lo bueno, vamos a recoger un poco, me acabo de levantar Y bueno, vamos a ver si nos han hecho algo Y vamos a probar los magos de hielo y luego haremos algo, ya veréis lo que haremos Y vale, luego haremos unas partidas de la radio A ver, esta, venga va Atacaremos, a ver si es muerto, vale Pues atacamos por aquí directamente Están muy chetados la verdad Y a mi me gustan mucho, he hecho ya una prueba con ellos por ver si merecía la pena tener video o no Y la verdad es que ha merecido mucho la pena Me gustan muchísimo, están muy chetados Pues lo malo, no los han sacado de por sí, nomás los han... es como una cosa navideña que ponen, luego en la actualización ya no estarán A mi eso, pues la verdad es que están muy chetos, me gustan mucho Y bueno, a ver como van, la verdad están muy, muy chetos como he dicho antes Miren con fuerza, si no me saco las coronas no pasa nada Que creo que me las voy a sacar Ahora que hemos derrotado al rey bárbaro Y la rey no la tiene, diría yo Vale, nos la sacamos Por favor, no las tenemos que sacar No, 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 es que me tendría que haber hecho las pociones de rayo Bueno, no, no pasa nada Era una batalla para probar los magos Y aquí podéis ver que están muy chetados Vamos a leer la información Este legendario es magos reales Vican las enemigas con destructivas esquiralas de hielo Son disponibles por tiempo limitado A mi me gustaría que me pusieran de por sí Y pusieran también las legendarias de Tía Royal Y bueno chicos, ya estamos aquí Estamos en mi buena cuenta Y miren cuantas gemitas tengo Es para ver si me sale un cofre Hoy en el directo que haré por la noche Y a ver si nos sale un buen cofre legendario Y lo compramos Como podéis ver, ya soy nivel 9 Y bueno, vamos a hacer unas cuantas partiditas Si veo que ganamos muchas Algargaré el vídeo para A ver si llegamos a arena 8, 5, 5, helado Y conseguimos el lanzarrocas Que me encanta En los torneos y demás Los he probado Y me han gustado Vamos a abrir este A ver si me salgo Lago de hielo, caballero Y bueno, a ver si tenemos el mazo que a mi me gusta Este es mi mazo Vamos a empezar las partidas Voy a bajar un poco el volumen Vamos a ver Vale Sacamos un mago Pues vamos a sacar esto Y ahora sacaremos Las flechitas Y si nos trata algo aéreo Que creo que lo haría yo Si estoy en su lugar lo haría Tiene el leñador Muy buena carta legendaria No tengo ninguna carta legendaria Quiero que me toque una Por su costísimo pechín Que va a sacar torre Es el del maroz nuevo Es una cosa muy picada Pero mucho Vale Bola de fuego Me lo esperaba Vamos a ver Es que se ha sacado torre De la manera más tonta Por mi culpa Es que aquí No es como las demás arenas En mi segunda cuenta Que si me da tiempo Luego os enseñaré un poco Para que veáis Lo que tengo Que tiene todas las legendarias Me parece Si Es que ahora Si con chispitas Esto no es normal Y no tengo los estudios Para contrarrestarlo Esto no es normal Tío Como lo hago Para contrarrestarlo Saco una por aquí Es que Me va a ganar Es que Es que Esdio Es que 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 Bueno 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 Una partida Que empezamos mal Haremos Dos partidas Más Si fundemos Dos Y démos admission Otra cuenta Más Díaz ¿No? ¿No? Bueno Y si Y si ganamos dos, haremos otra ronda de tres partidas y hasta así que perdamos dos. O hasta que ya tenemos... A ver, no me voy a pasar aquí todo el día. No las voy a ganar todas, o sea, ya lo tengo clarísimo. Aquí la gente es muy buena. Y bueno, vamos a empezar. Gigante. Básicamente me da un poco igual el gigante. Vale, 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 ha servido el ataque. Ha servido el ataque. Pero ahora tiene él un ataque más fuerte que el mío, pero es fácil de contrarrestar. Ahora saca el P.E.K.K.A por aquí, al lado del Príncipe. Ha ido el Príncipe, se dice. Ha sacado el Torre. Me va a tocar mucho la Torre. No sé si es que con una... Por oficio. Pero Dios... Tengo la suerte que tengo hoy. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo no se va a sacar Torre? Por el T.E.K.A por aquí. Vale, 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 vale. Es que le he pedido dos bolitas de nada. Venga, lo que faltaba, un Dragón Infernal. Venga, va, que más quieres. Lo ganaré. A ver, va, va. de esta que puede ser una pesada No, 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 ese día, ese día, ese día... No, 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 lo que me ha sacado ahí que me ha sacado ahí ¿Que me va a hacer mal? Una mosquetera Que postape de esto Puede ser... ¡Wow! Ay-la, li, ¿que me he tapado yo de este... no tengo nada de interés Noooo ¡Hola! Primera victoria, cofre de plata, los cofres me dan igual, yo quiero que salga aquí el cofre legendario, vamos a hacer otra partidita, bueno para empezar está bien, estos dos, y este lo usaré cuando la bruja irá aquí, cuando la torre del contrario se centra en una de mis dos cartas, me cago en la mano, empezamos bien si tiene chispitas, me tengo que ponerlos en birros por algo, venga va, esta partida me da a mi que la voy a perder, madre mía, pero usted que tiene, nada más le falta sacar el mago eléctrico, nada más le falta eso tío, que fuerte, madre mía, no le he tocado el corre, ya me ha sacado, me ha sacado una, dos, dos legendarias, no me parece, o tres, dos o tres, bueno, venga va, venga va, es muy fuerte, posiblemente no le toca que tarden toda la partida, tiene todo lo justo para poder vivir, para sacar esto, es imposible tocarle todo, a no ser que haga el combo de espíritu y barquilla, si va por la torre central, como saquen chispitas, me lo hemos olvidado, porque también los espíritus de fuego, pueden los girros, y esto ya me está pasando factura, porque los que tiene son casi aéreos, hay, casi aéreos, es que digo, es que hoy estoy, por ejemplo con este, me podría haber puesto, que me va a ganar, me va a ganar, que 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 flipo con este, yo estoy explicando de verdad no, 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 dos torres, no, dos torres no, dos torres, no, que me la tengo que jugar madre mía, es que ya me ha ganado venga, va, no te cagas tú de sacar cartas, eh que pesadito que eres madre mía madre mía, no, 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 no ay, tío, casi logró un fatal pues bueno, vamos a ver mi otra cuenta vamos a verla y bueno, ya estamos aquí otra vez y esta es mi cuenta con el mazo verdadero que viene a ser este este es el mazo que tenía yo anteriormente y la verdad es que va muy bien vamos a conseguir lo que falta de cofre de coronas y vamos para allá, lo veis, yo quiero que me toque este pero tengo la mala suerte de que me ha tocado en la cuenta mala en la secundaria que soy nivel 7 por cierto no tengo clan, dejadme vuestros clans en la descripción y vamos a empezar venga, un inglés oh my god y es que se ríe bueno, seguro que tiene todo el de fe empiezo de atacando no me he pillado ni un pedo vaquilla y príncipe para que la impulse a ver si caes que cojones acaba de hacer ahí ese tío es tonto y venga, va ¿por qué hagas con las letras? no lo entiendo madre mía pues lo he dicho ya nos hemos sacado la torre ya podremos hacer el cofrecito madre me parece que está más petado pongo Valkyria aquí la Valkyria va muy bien porque puede con esto con bárbaros nos deja poco pero eh puede puede con casi todo damos un cliquetito vamos a tematar ya la faena a ver si podemos si nos deja a ver vale, vale un golpito de mochón lejitas ay, qué pena esto le es mi chisca va a hacer gracia porque cuando tienes las flechas aparecen como burbuja como como humo de lixil como si fueran hechas de lixil de verdad las flechas vale, vale, vale va, tío ya que no me tío ni un pelito como no trata lo que quieras yo voy a por la torre central tú tienes un problemilla madre mía madre mía tres coronas sí, sí, sí qué bien bueno, cofre de plata no pasa nada vamos a abrir el cofre a ver qué nos dan me gustaría que apareciera golem como en mi primer vídeo que se dice por fin con chicos golem dos gemitas doce morteros entre todos los caballeros cinco montaportos y el barril de bebé no está mal, eh una épica y bueno chicos aquí lo dejamos espero que os haya gustado y hasta luego o o o o o o o Gracias por ver el video.